Se tiene que publicar, no se ha publicado. Después de publicar tienen que transcurrir ocho meses, naturalmente para generar el andamiaje de la plataforma y que todos tengan la posibilidad. Una plataforma también te permite ubicar por dónde va el vehículo, dónde está. Insisto, vuelvo a ver, el fin fin es que quien tenga el servicio le dé garantía y seguridad a quien aborda un cargo de esto.